En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos con nuestra segunda sesión. Hemos dicho que en la fe hay dos dimensiones principales. La fe tiene una riqueza y una complejidad muy grande. Pero hay dos avenidas principales en la fe. Una es la que llamamos existencial, que es la que vamos a ver ahora. Y la otra es la doctrinal. La dimensión existencial de la fe tiene que ver con la capacidad de entregarnos, con la capacidad de abandonarnos. Tiene que ver con la confianza. Esa es la dimensión existencial. La parte doctrinal tiene que ver con los contenidos. Tiene que ver con la palabra, con la inteligencia, con también la parte que se puede llamar más teórica, que también la tiene la fe. Es muy importante no desvincular estas dos dimensiones. En su documento, en su Carta Apostólica Porta Fidei, uno de los propósitos del Papa es mostrar cómo están relacionadas estas dos. Y precisamente, si se dislocan, si se separan, pues se empobrecen. La fe subsiste y florece en la unión entre lo existencial y lo doctrinal. Ni sólo estudio y teoría, ni sola convicción y fuerza. De hecho, si la parte existencial se suelta de la parte doctrinal, es muy fácil caer en el sincretismo o en el fanatismo, como veremos en otro momento. El fanático es el que ve menos y acelera más. Entonces, hay un gran peligro ahí. Pero, por otra parte, la pura teoría, sin esa dimensión de entrega, pues hace que la fe termine siendo una fe lánguida y finalmente una fe muerta, de la que nos habla la Carta de Santiago, ¿no? Esa fe que no tiene obras. Entonces, entremos en la fe como confianza, la dimensión existencial. Creo que hay una palabra relativamente reciente que nos va a servir, y es la palabra descentramiento. El centro, el centro es el que la Biblia llama el corazón. Y Jesús nos dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, hay que preguntarse, ¿en dónde está el corazón? El libro de los Proverbios nos advierte que, por encima de todo, hay que guardar el corazón, porque es muy fácil que se extravíe, es muy fácil que se distraiga. Entonces, el tesoro, el corazón, el centro. ¿Qué es lo central dentro de uno? Pues lo central tiene que ver con esa palabra que pusimos en nuestra sesión anterior. Lo central para mí es lo innegociable. Lo que no quiero perder, lo que siempre quiero que esté. Eso es lo central. Pero, sucede una cosa, y es que, en ese componente central, a menudo uno se pone a sí mismo, y entonces, tenemos a la persona centrada en sí misma. De muchas maneras, porque sus intereses, únicamente miran a su propio provecho. Por ejemplo, únicamente se preocupa de su propio placer. O de su prestigio. O de qué puedo sacar yo con esto. En otras ocasiones, en ese centro, pueden estar aquellas cosas en las que uno se siente fuerte. Cada uno de nosotros, y yo creo que esto es interesante yo reconocerlo, cada uno se siente fuerte en algo. Y eso en lo que uno se siente fuerte es lo que uno conecta con lo innegociable. Vamos a dar un ejemplo. Una persona que tiene inteligencia y que tiene estudios, fácilmente dice, no, para mí es innegociable el tema de la verdad. Es natural que diga eso, porque en eso se siente fuerte. Otra persona, por ejemplo, que tiene una edad avanzada, dice, no, para mí es central la tradición, la experiencia. Otra persona, en cambio, muy joven, dice, para mí lo fundamental es la creatividad, porque su cabeza, pues, bulle con ideas nuevas cada mañana y cada tarde. Entonces, fíjate que lo innegociable o el centro de cada uno de nosotros viene a conectar dos cosas. ¿En qué me siento fuerte? ¿Y hacia dónde quiero que vaya mi vida? Y lo que suele suceder es que uno relaciona esas dos cosas y de esa conjunción o de esa articulación entre mi fortaleza y mi futuro, pues uno va haciendo su vida. Bueno, todo funciona muy bien, excepto cuando la fortaleza se acaba o cuando la realidad se interpone en los planes de uno. Y en ese momento se produce una palabra que la Biblia llama confusión. La confusión en la Biblia no es un asunto únicamente de ideas, que no sé cómo se me revuelven las ideas en la cabeza. Pasar por la confusión o quedar confundido es sentir que mis fortalezas y mi futuro no ensamblan, hagamos de cuenta una persona que es un gran intelectual, es un profesor universitario muy prestigioso y está haciendo un crucero por no sé dónde, el barco naufraga, la historia tiene que ser así bien exagerada para que uno la recuerde, como puede, llega a una isla desierta. entonces a ver a ver de qué te sirve toda tu maestría y todos tus doctorados y toda tu especialización, cuando los problemas que hay que resolver ahí es cómo voy a hacer fuego, qué agua puedo tomar, qué plantas son venenosas, cómo me defiendo de un animal enfurecido. entonces cuando mis fortalezas no empatan, no engranan, no conectan con lo que el mundo me pide, con lo que la vida me pregunta, ahí se produce confusión. O también se produce confusión o quedar uno confundido, como dice la Biblia, cuando esas mismas fortalezas desaparecen. Por ejemplo, una persona, por seguir con el caso de este intelectual, que ha basado toda su vida en el tema del estudio y las conferencias y los artículos y las revistas y los círculos académicos y un día una noticia parece que que te ha entrado el Alzheimer y tu mente pues no sabemos cuánto más dure, pero el declive ya es inevitable. La persona queda evidentemente desarmada, fracturada, confundida. Bueno, entonces quedémonos con ese esquema. El centro ¿qué es? El centro es lo innegociable y en lo innegociable yo conecto dos cosas, aquello en lo que me siento fuerte y el futuro que deseo para mí. Pero si ese futuro se me rompe o si esa fortaleza se me rompe, o si una cosa no encaja con la otra, ahí tengo problemas y esos problemas es lo que la Biblia llama he quedado confundido. Bueno, ese es el esquema de la persona que tiene fe en sí mismo. Tener fe en sí mismo es eso, ser consciente de las fortalezas, ser consciente de las oportunidades y conectar y conectar las fortalezas con las oportunidades. Eso es tener fe en uno mismo. Yo tengo fe en mis capacidades, tengo fe en lo que puedo hacer. Por supuesto es una fe puramente humana, pero la fe de la que estamos hablando parte de algo diferente y es lo que hemos tratado de representar. en sencillísimo esquema aquí en nuestra pizarra o tablero. ¿Qué pasa si yo busco ese centro fuera de mí? ¿O qué pasa si yo proyecto ese centro fuera de mí? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede cuando mi centro no está en mí? Porque lo que hemos descrito hasta ahora ha sido la persona que tiene fe en sí mismo. Me siento seguro porque tengo dinero y mi situación financiera es sólida. Pero resulta que las acciones que tú invertiste pues valen tanto como papel mojado o basura porque esa empresa ha quebrado y tu inversión se ha perdido. Hay que la persona queda confundida. Tengo mi fe puesta en qué sé yo en el aspecto físico en la belleza pero llega la vejez y ya no hay más operaciones ya no hay más de dónde templarte entonces a ver qué hago ahí. Esa es la fe en uno mismo pero ¿qué sucede cuando una persona empieza a encontrar su centro afuera? ¿qué es descentrarse? Pues descentrarse desde luego es descubrir como esencial como innegociable y como irreemplazable algo que está fuera de mí algo que yo no controlo evidentemente el descentramiento requiere confianza entonces pongo mi confianza por ejemplo en el Estado el comunismo pedía esa clase de fe tú confía en el Estado tus hijos para el Estado tu dinero para el Estado tu vivienda para el Estado el Estado es el único dueño de todo y el Estado distribuye para todos ese es el Estado pero ¿ahora qué sucede? sucede que también ahí puede haber confusión porque resulta que lo que está pasando en Cuba yo confío en que el Estado va a solucionar mi problema de vivienda pero hace mucho tiempo que el Estado no tiene presupuesto para mejorar las condiciones de vivienda de nadie entonces a ver yo le puse mi confianza al Estado y ahora el Estado como me paga eso también produce por supuesto confusión ese es el ejemplo de una persona que ha puesto toda su esperanza toda su confianza ha puesto su centro no en sí mismo sino en ese caso en el Estado lo más frecuente sin embargo no es que el descentramiento se ve con un algo tan abstracto como una ideología política el descentramiento más común es con otra persona o con otras personas entonces aquella persona que es valiosa aquella persona aquella persona que enamora aquella persona que gusta aquella persona que llega y que llena esa persona merece mi confianza es decir yo no concibo mi vida sin esa persona ahí también se da un género de fe yo pongo mi fe en esa persona también ese es un descentramiento pero hay un fenómeno que se produce y es que si mi centro está fuera de mí como yo no puedo vivir sin un centro desde este momento desde el momento en el que el centro se pone fuera pues me arrastra me lleva es algo que sucedió por ejemplo con el comunismo soviético si yo pongo mi esperanza en el partido y el partido va bien entonces yo voy detrás del partido yo voy bien pero si el partido va mal yo voy mal el descentramiento necesariamente me pone en movimiento porque me hace depender de algo o de alguien que está fuera de mí y en la medida en que por un impulso natural yo trato de recuperar ese centro pues tengo que moverme hacia allá esto es muy importante porque esta es exactamente la relación entre la fe y la caridad la fe pone el centro mi centro lo pone afuera pero al ponerme en movimiento hacia ese centro realiza en mí lo que sólo el amor puede hacer es muy interesante la explicación que da santo Tomás al comparar el entendimiento y la voluntad dice Tomás que el entendimiento es un movimiento que va de afuera hacia adentro a través de la inteligencia uno trata como de llevar el mundo a su cabeza a ver cuánto alcanza a caber en la cabeza mientras que el amor el amor me saca de mí y me mueve hacia allá me mueve hacia el amado me mueve hacia la amada el amor me pone en movimiento por la inteligencia traemos el mundo a nosotros por el amor nos ponemos en movimiento desde las cosas más sencillas como la persona que tiene sed y busca la fuente o el que está cansado y busca un sillón o busca un lecho donde recostarse o el que necesita una palabra de consuelo y va donde el amigo el amor me pone en movimiento pues fíjate que la fe entendida como confianza tiene el mismo dinamismo como la fe me saca el centro y lo pone afuera se da un impulso natural al recuperar mi centro y para eso tengo que moverme obsérvese la compatibilidad tan hermosa que hay entre la fe y el amor bueno y que sucede si ese centro de nuevo se mueve pues de nuevo yo tengo que moverme es decir la fe la fe que es descentramiento es una fe que me vuelve peregrino la fe me obliga a moverme porque continuamente hay un paso más porque continuamente hay una necesidad más o una exigencia más o un desafío nuevo y por eso porque la fe nos vuelve peregrinos por eso las personas escriben historias juntos la historia que se escribe con otro es por ejemplo la historia de una amistad o es la historia de un matrimonio al principio la persona no sabe hasta donde va a llegar eso pero es como si no le preocupara simplemente esa persona quiero que esté en mi vida no quiero que esté lejos de mi y en ese impulso pues si se va entonces yo voy y así se va escribiendo una historia de aquí aprendemos estos ejemplos muy sencillos aprendemos que la fe nos vuelve peregrinos y aprendemos que la fe necesariamente hace una historia la fe se vuelve historia la fe como confianza es siempre historia es siempre camino luego vamos a mencionar algunos ejemplos como será el caso ante todo de Abraham y ahí vemos como el Señor a nuestro Padre en la fe lo pone en camino sal de tu tierra de la casa de tu Padre a la tierra que yo te mostraré y cada día y cada noche Abraham siente que su centro está afuera de él y tiene que dar otro paso y tiene que dar otro paso y aún otro paso más bueno hemos hablado de la fe que la persona tiene en sí mismo o en sí misma entonces la persona se puede encerrar y de hecho se encierra en sí mismo porque yo sé mucho porque yo tengo las de ganar porque yo sé lo que hago porque no me van a fallar mis amigos es decir la persona está firme en sí misma pero luego también hemos visto lo que es el descentramiento y como el descentramiento nos conduce a la confianza nos vuelve itinerantes y como llega a construir una historia con nosotros pero hay un descentramiento que es mucho más radical hay un descentramiento que es total el descentramiento será mayor o menor de acuerdo con la distancia que ese nuevo centro tenga con respecto a mi vida por ejemplo si un joven en Estados Unidos se enamora de una joven que vive en Noruega pues a ese le toca recorrer una distancia más grande que si se enamorara de una muchacha de su propio pueblo entonces cuanto mayor es la distancia cuanto mayor es el descentramiento pues más dramático podemos decir que es el cambio que trae en la vida de cada uno ahora pensemos lo que significa la irrupción de Dios porque resulta que Dios como se ha dicho con tanta sabiduría Dios es el completamente otro y este Dios totalmente distinto entonces me hace totalmente distinto este Dios radicalmente diferente me lleva mucho más como dice Pablo en su carta a los Efesios en otro contexto me lleva mucho más allá de lo que yo pueda pensar imaginar o desear y a ese descentramiento radical que me lanza a una peregrinación absoluta que es peregrinación hacia el absoluto a eso es a lo que propiamente llamamos fe la fe divina la fe total la fe absoluta pone mi centro en el infinito de Dios pone mi centro en el absolutamente distinto y por eso se ve que la fuerza de esa atracción tiene que ser también total ese es el descentramiento radical que trae la fe lo llamamos el descentramiento sobrenatural los descentramientos naturales cuáles son pues el hijo que confía en su papá el discípulo que confía en su maestro el paciente que confía en su médico a ese le toca descentrarse lo más dramático sobre todo cuando llega una intervención quirúrgica bueno aquí estoy en esta camilla en manos de prácticamente lo que quieran hacer conmigo y lo primero que van a hacer es dormirme para que yo no estorbe es un acto realmente de abandono pero todo eso es descentramiento natural el descentramiento sobrenatural asoma en la biblia en una serie de ejemplos como lo que sucede con el pueblo y con Moisés lo que sucede con los reyes y los profetas lo que sucede con los apóstoles y Cristo hablemos un poco de en que se parece el descentramiento sobrenatural del descentramiento natural y luego vemos en que se diferencia el descentramiento en uno y otro caso implica lo que ya hemos dicho implica itinerario implica movimiento implica cambio implica confianza en ambos casos se da eso pero ahora empiezan las diferencias en el descentramiento natural hay un límite en el descentramiento sobrenatural no hay un límite y ese lenguaje del todo ese lenguaje de la totalidad es al mismo tiempo atractivo y espantoso o no sé qué palabra utilizar la palabra que utiliza Rudolf Otto en su famosa expresión sobre la las epifanías es que es algo que es atractivo pero que es tremendo es fascinante dice pero es tremendo entonces la fe esa fe cuando es sobrenatural tiene un máximo atractivo pero al mismo tiempo un máximo vértigo no hay aventura que se compare al creer en un Dios que lo da todo y que lo pide todo no hay aventura que se compare porque llegar a ese punto llegar a ese nivel de entrega es algo que nadie más puede exigir si uno lo analiza y los centros de los que venimos hablando en realidad no todos merecen ese nombre por ejemplo por más enamorado de su dinero que esté una persona pues no va a comer billetes entonces no tiene todos sus centros radicalmente en el dinero él conecta con el dinero las demás cosas puede incluso pretender comprar afectos comprar conciencias comprar prestigio pero eso tiene un límite a menos que la persona esté absolutamente desquiciada fuera de sus cabales pues se da cuenta que ese centro incluso cuando es otra persona también tiene sus límites el esposo quiere a su esposa pero sabe que ella pues no es buena para todo puede ser buena para muchas cosas pero no es buena para todo tiene un límite el punto fundamental cuando hablamos de Dios es precisamente que Dios realmente conecta con absolutamente todas las dimensiones de nuestro ser y esa relación de origen que tiene Dios con todo el ser hace que centrarse en Dios se convierta en algo diferente de cualquier otro tipo de manera de centrarse porque yo no puedo centrar todo aunque quisiera no puedo centrar todo en el dinero no porque igual descanso necesito amigos o necesito diversión o necesito alimento en cambio que puedo buscar yo que no tenga una relación inmediata directa completa perfecta con Dios esto hace que la manera como Dios es centro de la vida sea distinta de la manera como cualquier otra cosa puede ser centro incluyendo por supuesto las personas y esa radicalidad es la que asoma también en las palabras de Cristo por ejemplo cuando dicen el que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí tú analiza lo que son esas palabras o sea como se atreve este a decir que él merece más atención que él merece más amor que mi papá o que mi mamá o que mis hijos o que mi esposa como se atreve él a decir eso realmente la pretensión de Cristo es una pretensión de divinidad en esa manera de hablar resulta que Dios tiene una conexión Dios tiene un vínculo inmediato inmediatísimo inmediato quiere decir sin mediación tiene una conexión directa inmediata con cada cosa con todo lo que existe y con todas las dimensiones del ser entonces llegar a centrarse en Dios es un tipo de ejercicio que conlleva una radicalidad que conlleva un carácter absoluto un carácter tan total que sólo lejanamente se parece a las maneras como nosotros podemos confiar o la manera como podemos abandonarnos a una idea a una filosofía o incluso a una persona repito la razón por la que se da esta absoluta radicalidad en el caso de Dios es porque no puedo encontrar en mí nada que pueda hacer de mi interés y que no tenga una conexión y una dependencia total con respecto a Dios esto por supuesto significa que el descentramiento que produce Dios es un descentramiento total es algo es algo que trastorna la mente luego comentaremos cuando hablemos del contenido de la fe luego comentaremos lo que esto produce en los místicos pero eso es lo que se llama éxtasis esto que está aquí esto es éxtasis literalmente éxtasis quiere decir salida de sí mismo pero esto aunque de modo rudimentario o parcial lo pueda producir una criatura incluyendo sustancias alucinógenas el éxtasis absoluto que han descrito santos como Juan de la Cruz como Teresa de Jesús como Catalina de Siena es realmente una sensación de muerte vivo sin vivir en mí ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí es una sensación de desocupamiento es que me sacaron me sacaron de mí eso como se puede explicar pues es por esto porque llega un punto en el que nada mío nada mío tiene ningún sentido si no está conectado a él y esto también explica porque la contemplación de Dios mata nadie puede verme y seguir viviendo y dice uno pero como va a suceder eso si él es vida porque va a matar pues porque el descentramiento es tan total ese descentramiento es tan absoluto que la persona queda como sin fuerzas ese es el tipo de experiencia que tiene el místico la persona queda sin fuerzas en dos o tres lugares describe esa experiencia Catalina y ella dice es como si Dios atrajera las potencias del alma fíjate las atrae como si Dios atrajera las potencias del alma con tanto con tanta fuerza pero con tanta que ya la persona no puede pensar que la persona no puede querer que la persona no puede amar nada distinto y por eso se habla en el caso de esta doctora se habla de un doble milagro porque resulta que ella que tuvo esa clase de descentramiento radical varias veces sin embargo podía hablar y ella misma se maravillaba y decía pero yo como puedo hablar si yo ya no estoy en mi bueno y prueba de que no estaba en ella pues es el hecho bien conocido de que perdía toda sensibilidad entonces por eso está esa historia más trágica que cómica de una señora que desconfiaba de esos esas histerias de Catalina y entonces acercándose como en acto de devoción le atravesó el pie con una aguja para ver si si era verdad que sentía o que no sentía y esta pues siguió en su oración pero claro cuando terminó el éxtasis pues casi no podía caminar y tenía pues sangre ahí en el pie entonces esto es este es el descentramiento es un descentramiento es un descentramiento radical antes antes de referirnos a ejemplos específicos yo creo que es interesante mostrar como ese tipo de descentramiento es liberación porque los primeros ejemplos que di son de la persona que cree en sí misma que esa es la religión que se predica hoy tú cree en ti créelo y lo tendrás cree en ti y al deportista se le dice cree que puedes hacerlo y al otro cree que puedes hacerlo y al empresario cree que lo tendrás pero sucede una cosa sucede que la persona que está centrada en sí misma o la persona que se centra en una criatura por buena que sea esa criatura en realidad deja sin satisfacer su apetito más profundo que ese apetito de infinito porque resulta que el entendimiento no sólo quiere una verdad o dos verdades el entendimiento quiere la verdad y la voluntad no sólo quiere un afecto o dos afectos un amor o dos amores la voluntad lo que quiere es el amor el amor sin condición sin límites sin ribera sin fondo eso es lo que quiere la voluntad y lo que quiere la inteligencia es la verdad sin ningún límite entonces la persona que está en el en el juego de yo creo en mí mismo yo creo que puedo lograrlo yo creo que lo voy a alcanzar o la persona que cree en que el partido va a renovar el planeta porque el partido comunista es lo máximo o la persona que cree en que no hay otra como mi esposa no hay otra como mi esposo esa persona se está haciendo un daño terrible porque está tronchando está violentando su apetito más profundo y lo está dejando sin respuesta y por eso es tan frecuente que las personas clausuradas en el mundo de lo material clausuradas en lo mundano desarrollen una agresividad y luego la gente pregunta ¿por qué? es que si tú a un joven le das todo pero no le das a Dios en realidad estás dejando sin satisfacer su hambre más profunda y como tú le estás diciendo que eso es todo lo que hay pues en realidad le estás mintiendo entonces hay engaño hay traición es muy grande muy grande el daño que se le hace a una persona y por supuesto la persona que se siente dañada se siente violentada y responde con violencia buena parte de la agresividad juvenil tiene que ver con eso mientras la persona no encuentre un infinito el infinito de Dios el infinito de la verdad el infinito del amor todo lo demás es engaño imaginémonos una persona que tuviera una hambre espantosa pero terrible terrible y una sed gravísima y llega a mi puerta y yo le digo mira tú acuéstate aquí y descansa pues podré estar algo cansado pero mi problema no es ese mi problema es que estoy muriéndome de hambre no 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 descansa descansa y descansa otro poco pues esa persona se siente violentada se siente traicionada y se siente burlada así se siente la gente hoy mientras no se encuentra este infinito de Dios el apetito más profundo está siendo traicionado entonces que viene a traer la fe la fe viene a traer una expansión infinita del corazón es decir por fin por fin se puede dilatar mi alma al tamaño que estaba buscando por fin por fin llega ese alimento como yo lo necesitaba como yo lo quería como yo sabía que tenía que existir y ese por fin esa es la alegría de la que habla Cristo en el evangelio esa es la alegría cuántas veces dice Cristo el que encuentra la perla el que encuentra el tesoro esa es la alegría por fin por fin encuentro yo sabía que tenía que haber ese es un gozo muy grande y por eso la fe verdadera está unida a la alegría y existe la alegría la alegría de haber llegado a la fe la alegría de haber llegado como a un mundo nuevo como un universo que siempre estaba ahí pero nadie me lo había contado y también es una sensación de liberación porque lo otro es el que cree en ti mismo pero cree en ti pero concéntrate y cree en ti y cuanto más le dicen cree en ti le dan otra vuelta a la tuerca y queda más aprisionada la persona hombre si por creer en mí debo entender reconocer que en mí hay capacidades y hay talentos y que los puedo desarrollar hasta ahí estamos de acuerdo pero que eso me vaya a arreglar la vida no por Dios eso no me arregla la vida creer en mí creer en mis talentos creer en Colombia nos dicen allá creer en Colombia creer no, no, no eso no me arregla nada que haya cosas buenas en mi país está bien pero eso no me arregla nada lo único que libera lo único que abre el corazón a un horizonte infinito es el descentramiento absoluto por supuesto ese descentramiento absoluto pone a la persona en una peregrinación sin término porque cuando voy a llegar al último número dicen que los números son infinitos cierto entonces cuando voy a llegar al último número pues nunca entonces esta es una peregrinación infinita esto no acaba este es el descentramiento en el que Dios me llama y esta es la peregrinación que no termina pero eso mismo es buena noticia eso mismo es buena noticia yo creo que adentro de cada uno de nosotros sigue habiendo ese niño o esa niña que cuando tenía algo muy delicioso no quería que se acabara después uno cambia en esas cosas por más sabroso que sea un plato pues uno no es que esté deseando que no se acabe no está bien estuvo bien gracias pero ya está bien que se acabe pero el niño que disfruta su paseo sus vacaciones ay es que no quería que se acabara bueno eso ese impulso que lo puedes llamar infantil si quieres ese impulso es el que siente el que de veras se sube en la barca de la fe o por utilizar la expresión del Papa el que cruza la puerta de la fe lo que siente es eso ya esto no se acaba y entonces es una sensación al mismo tiempo de estabilidad y de movimiento donde mejor se nota eso es en un monasterio de clausura cuando la persona está sana en su vocación y en su corazón porque es al mismo tiempo la sensación de que llegué pero la sensación de que esta peregrinación no termina entonces hay un movimiento y de eso se trata de crecer crecer en el amor crecer en santidad crecer en oración hay movimiento pero al mismo tiempo hay la serenidad de haber llegado a casa es decir de aquí lo único que sigue es el cielo pero ya hay varias anticipaciones que tengo cerca esa sensación ese gozo el mundo no puede entenderlo por supuesto pero está ahí fíjate que en condiciones en las demás condiciones o propuestas o lugares que tenga el mundo o estás quieto o te mueves no puedes hacer las dos cosas pero ser monje es estar quieto y moverse estar quieto porque llegué y en movimiento porque esto no termina y una verdadera vida monástica y una verdadera vocación monástica sabe apreciar esa doble alegría al mismo tiempo la estabilidad y el crecimiento y no se contradice entonces la persona no tiene prisa de ir a otra parte no tiene prisa de ser otra persona no tiene prisa de parecerse a nadie no tiene prisa de suplantar a nadie no tiene prisa de repetir a nadie y sin embargo si su vocación la está viviendo cada vez es mejor persona cada vez avanza más cada vez crece más cada vez comprende mejor es una maravilla es un don enorme es un don bendito que aquel que tenga esa vocación pues que Dios le dé también ojos para apreciarlo y boca para agradecerlo todo esto trae el don de la fe esta clase de descentramiento esta clase de liberación este tipo de alegría y también por supuesto el camino que se recorre vamos a aludir ahora algunos ejemplos algunos testimonios bíblicos que nos ayudan a capturar algo más de esta esencia que es al mismo tiempo fíjate camino historia peregrinación y es un encuentro renovado mencionamos a Abraham nuestro padre en la fe ya dijimos aquel que recibió ese mandato de Dios salve tu tierra pero los padres de la iglesia coinciden en decir que el momento supremo de la fe de Abraham es el sacrificio de su hijo es un pasaje por supuesto muy dramático y es un pasaje que vale la pena mirar con algo más de detalle porque me parece que puede ser mal entendido la gente por supuesto se pregunta como es eso de que Dios le pida a alguien que sacrifique a su hijo que significa que significa ese sacrificio que era lo que estaba sacrificando o iba a sacrificar Abraham ahí yo creo que esa es la pregunta fundamental bueno pues iba a sacrificar a su hijo si pero que implica eso recordemos que Abraham estaba cercano a los 100 años cuando por fin nace Isaac recordemos que Abraham ha vivido centrado centrado en eso su preocupación es tan grande su dolor es tan grande su frustración es tan grande que teniendo el privilegio de ser prácticamente el único creyente en todo el planeta cosa por la cual debía vivir muy agradecido pues él discute con Dios y le dice traducirlo aquí a nuestro lenguaje coloquial pues si todo bien con los rebaños y todo bien con que tú eres mi Dios y con que yo creo en ti todo muy bien pero me va a heredar me va a heredar mi mayordomo mi siervo no me has dado un hijo esa conversación entre Abraham y Dios es muy interesante porque eso nos revela hasta donde Abraham estaba centrado en eso es decir el Abraham de antes del sacrificio ya creía en Dios ya conocía a Dios ya le había obedecido a Dios en algo pero seguía centrado en que en su sueño seguía centrado en su proyecto es decir el descentramiento de Abraham era inicial no era total el descentramiento de Abraham era un descentramiento parcial balbuciente si ya había hecho cosas de acuerdo vamos en movimiento ahí va el rebaño aquí vamos caminando pero cuando él se pone a hablar seriamente con Dios vuelve y le sale su dolor me va a heredar un siervo y no me gusta no me gusta no me gusta y no me gusta y que voy a hacer si no me gusta es decir él está centrado en eso que es lo que Dios le pide realmente si lo leemos desde esta óptica que llevamos mata tu centro acaba con tu centro está centrado en eso y Isaac finalmente pues no murió no murió ¿qué fue lo que murió? murió el centro Abraham tenía su centro y ese si quedó desgollado si tú miras el Abraham de después de ese sacrificio es un Abraham infinitamente más confiado es un Abraham que realmente ya no tiene otro centro sino Dios porque ya murió Isaac murió entre comillas es decir Dios necesitaba que Abraham matara su centro mientras mientras no mates tu Isaac mientras no muera tu centro entonces tu relación con Dios pues va a ser al estilo del primer Abraham si si está más o menos esta vida está si más o menos está buena pero es un hombre que todavía tiene un pie de página como me decía un amigo español que me gustó esa expresión es una fe con asterisco ¿no? tengo fe un asterisco ahí un pie de página una anotación una precaución una cláusula adicional y resulta que la fe la fe para ser perfecta es una fe sin cláusulas adicionales el centrarse finalmente en Dios es como nos han enseñado los santos Señor lo que tu quieras cuando tu quieras como tu quieras y mientras tu quieras y Abraham todavía no había llegado a eso y él tenía su tema y hablaban de muchas cosas con Dios como salían esas noches hablando y conversaban de una cosa y otra pero Abraham volvía a su tema bueno y del hijo que o que en que quedamos con el hino a ver como que propuesta tiene o en que quedamos finalmente cuando llega el sacrificio de Isaac esa parte eso muere en Abraham y Abraham por fin llega a ser un creyente hay una cosa muy bella y es que este ejemplo se ha repetido en los santos decía San Ignacio de Antioquía ahora empiezo a ser creyente cuando ya lo llevaban era obispo y lo llevaban para el martirio y que dice el santo obispo Ignacio empiezo a ser creyente es decir él se pone al nivel del catecúmeno ahora él era el obispo ahora me siento por fin catecúmeno ahora empiezo a entender que es creer los salmos nos traen numerosísimos testimonios de lo que significa descentrarse numerosísimos testimonios en todas en todos los registros en todas las claves en todas las tesituras a veces es el tono de la alabanza a veces es la manera de agradecer puse mi confianza en el Señor el Señor no defrauda a los que esperan en él es decir la mayor parte de los salmos son una verdadera escuela en el descentramiento y por eso difícil imaginar una oración que pueda cumplir ese papel en la vida consagrada son una escuela maravillosa yo solamente te invito a que de hoy en adelante le des un poco más de atención a esas expresiones como el salmista tiene que salir de sí mismo y como manifiesta también sus crisis ¿no? tenía fe aun cuando dije que desgraciado soy ese es uno que que está como Abraham saliendo de una fase y entrando a otra como a través de su oración como a través de su dolor ¿no? me estuvo bien el sufrir así aprendí tus justos mandamientos es muy hermoso en los salmos ese proceso que viven las personas que es nuestro proceso que es nuestro camino entonces más que multiplicar ejemplos solamente hago un llamado tú que tienes tantas veces esos textos preciosos en tus manos dale atención a eso y verás como hay una escuela de fe impresionante en esa manera de en esa manera de orar en esa manera de abandonarse por ejemplo aquello que dice ¿no? aquello que dice del niño que se abandona en brazos de la mamá espere Israel en el Señor ahora y por siempre bueno otro ejemplo son los profetas y entre los profetas pues yo quiero destacar no solo lo que vive el profeta sino quiero destacar también lo que el profeta hace vivir al pueblo ejemplo de ambas cosas muy notable me parece a mi que es Jeremías pero el que más es conocido es Jeremías ¿no? son no sé cuántos son centenares los profetas de Baal y he quedado yo solo Jeremías es impresionante por ese mantenerse en el Señor y por creer en el Señor cuando todo parece derrumbarse cuando todo parece fallar cuando la persecución arresbia pero Jeremías yo si lo tengo que mencionar por dos razones primera porque a él le toca probar el cáliz de la muerte especialmente cuando lo meten en ese pozo y el pozo no tenía agua es decir lo estaban enterrando vivo eso era lo que estaban haciendo con él y este no puede nada y queda ahí en el pozo esperando ¿qué? confiando en ¿quién? haciendo ¿qué? pero Dios encuentra camino Dios ve la manera y a través de unos consejeros que le hablan al Rey pues se decide sacarlo del pozo es decir Jeremías fue presionado hasta el último extremo hasta ver la muerte y una muerte espantosa pero luego me parece impresionante Jeremías porque Jeremías tiene que darle un mensaje de terrible amargura al pueblo ¿se puede sintetizar el mensaje de Jeremías en estas palabras que yo creo que son las más antipáticas que hayan podido escuchar los hebreos aguanten el castigo aguanten lo que viene dejen que gane el pagano o sea Nabucodonosor el caldeo dejen que gane el pagano y lo que van a sufrir que les sirva para aprender es que es lo más antipático que Dios va a ganar a través del triunfo de un pagano que en esa victoria de un incircunciso y que en esa altanería también está Dios es decir fíjate lo que está pidiendo Jeremías no es solamente que sufras porque bueno si me hace sufrir mi padre que me ama tanto si me hace sufrir el médico que me dice que con eso me voy a curar tal vez le creo porque creo en la ciencia del médico porque creo en el amor de mi padre pero creer que un repugnante y arrogante pagano es la mano de Dios y que toca doblegarse y que toca rendirse frente a él eso contradice la experiencia pasada eso contradice los sentimientos religiosos más íntimos de los hebreos y a eso le toca eso le toca a este Jeremías dar ese anuncio y la gente no le cree no le cree era muy difícil ellos prefieren el mensaje del falso profeta te acuerdas que está ese falso profeta que dice no 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 ya si vinieron y se robaron sacaron los vasos del temblor pero antes de dos años los devuelven dice el Señor oráculo del Señor y Jeremías le dice pues los profetas desde antiguo lo que han anunciado sobre todo son desgracias pero vamos a ver si lo tuyo se cumple y luego se pone a orar Jeremías y el Señor le muestra no lo que ese tipo ha dicho yo no lo mandé y entonces le toca a Jeremías denunciar al falso profeta tú has roto un yugo de madera pero el Señor trae un yugo de hierro sobre este pueblo y tú has predicado rebelión contra Yahvé y tú te mueres este año y se murió y se murió ese año que cosa tan impresionante es decir el ejercicio de la fe en estos profetas es una cosa que realmente lo pone a pensar a uno y lo hace sentir yo creo bastante pequeño que tal la fe de la Virgen que tal la fe de la Virgen recordemos que la gran bienaventuranza que ella recibe en la escritura es precisamente por la fe dichosa tú porque has creído dice el texto griego que me lo aprendí Macaría Hepisteus Asá la que ha creído dichosa feliz la que ha creído que se cumplirán las palabras que le fueron dichas de parte del Señor pero por supuesto la fe más grande y en esto pues coinciden nuestros autores no es la fe de la enunciación aunque esa es muy grande no creer semejante milagro la fe grande es la fe de la cruz de pie junto a la cruz esa es la fe grande cuando todo lo que ella podía amar se marchitaba y se destruía y cuando todo su mundo se hundía catastróficamente y en ese momento seguir creyendo y en ese momento estar y en ese momento permanecer en esa infinita soledad y luego creer porque no es solo aguantar la fe no es solo aguante no es solo aguantar creer que detrás de toda esa maldad detrás de toda esa crueldad detrás de todo ese absurdo está la lógica impecable de Dios eso es lo duro porque resistir hay gente que resiste muchísimo estos orientales resisten muchísimo hace unos meses que no son pocos pero tampoco muchos encontraron a un japonés bueno eso no es raro encontrar japoneses pero la característica es que este japonés este japonés llevaba desde la segunda guerra mundial viviendo solo en la selva él no sabía que se había acabado la segunda guerra mundial es increíble es una cosa impresionante y el hombre seguía con sus técnicas de supervivencia pero mira cuantos años por supuesto ya anciano el hombre pero para él todavía seguía la segunda guerra y él todavía estaba luchando por el emperador y él todavía estaba ahí qué capacidad de resistencia qué capacidad de lealtad pero lo que nosotros alabamos en la fe de María no es simplemente la resistencia el japonés ese pasando trabajos en la selva seguramente ha resistido muchísimas cosas lejos de su familia lejos de todo pero lo duro de la fe de María es detrás de esta cruz detrás de esta sangre detrás de esta crueldad está Dios alabar a Dios ahí reconocerlo aceptarlo esa es una cosa absolutamente maravillosa es absolutamente admirables está mucho más allá de las fuerzas humanas y luego los apóstoles a dar testimonio de la obra de Dios a proclamar que hay un Dios y a proclamar la resurrección escándalo para los judíos necedad para los griegos a predicar la resurrección a soportar como régimen cotidiano burlas oposición persecución el que quiera tener un cuadro de eso por favor vaya a la segunda carta a los corintios donde Pablo describe lo que es su vida parece que Dios dice no parece que Dios nos ha destinado a los apóstoles en último lugar y empieza a decir todo lo que pasa en ellos y siempre maltratados pero siempre vivos y somos los pobres que enriquecen a muchos y nos derriban pero no nos rematan y estamos como espectáculo de los hombres y de los ángeles esa es la condición de los apóstoles y luego pues tenemos en la carta a los hebreos esos pasajes maravillosos ese gran elogio de los testigos de la fe que puede quedar como tarea de esta segunda sesión lo que eso implica lo que eso quiere decir yo estoy convencido que esa fe que es la que vence al mundo ha sido y es muy vigorosa en esta tierra yo estoy muy convencido de que esas oraciones de que esa apertura del alma al poder de Dios como se ha dado en un santo domingo y la letanía es larga ¿no? San Juan de Ávila y San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola y Santa Teresa de Jesús y es que la lista es enorme yo no tengo la estadística pero no me extrañaría que el mayor número de canonizados estuviera en este país mira, esa fe no se ha perdido la fe lo mismo que la increencia luego hablaremos del contagio de la fe la fe es como esas pelotitas que rebotan y rebotan con las que juegan a veces los niños la fe rebota rebota en el corazón humano y yo te puedo asegurar que detrás de las vocaciones más jóvenes también de las mayores hay mucho de ese rebotar de la fe estoy absolutamente convencido de que esta España tiene muchísimo mayor vigor de lo que los mismos españoles pueden creer y que aquí lo que está sucediendo no es otra cosa sino como cuando los ríos a veces parece que se se meten en la tierra y luego salen más adelante con mucho mayor vigor de países como Irlanda como Polonia como España yo no tengo la menor duda de que esos ríos y esas bendiciones y ese rebotar inesperado pero maravilloso de la fe seguirá dando fruto entonces por favor este es un mensaje pues muy del corazón para vosotros y vosotras que nadie en España diga somos los últimos de una generación que creía hay que decir somos los primeros de la generación que llegará a creer esto no es el final de nada este es el comienzo de un resurgir que tomará su tiempo los que ya estamos algo mayores quizás mis ojos no lo verán si hay que ser realistas pero gente que viene veinte y treinta años atrás lo verá verá como resurgen con fuerza otras expresiones entonces resumamos el corazón humano tiene su centro y el centro del corazón humano son los innegociables aquello que me hace fuerte y aquello que me permite ver el futuro algunos y creo que todos hemos caído en eso se centran en sí mismos es una decisión equivocada el mucho centrarte produce asfixia y termina produciendo agresividad porque estás tronchando estás malogrando tu apetito más profundo existe entonces el descentramiento y el descentramiento puede ser en una filosofía puede ser en la ciencia puede ser en los amigos puede ser en una pareja y siempre el descentramiento produce una historia produce un camino produce un peregrinar luego hemos hablado del descentramiento absoluto como Dios por su condición de creador está en conexión inmediata con todo aquel que descubre a Dios y que se centra en Dios pues descubre también que todo su ser se va hacia Dios y ahí hemos explicado por qué el éxtasis y por qué una persona no puede ver a Dios y seguir viviendo y luego hemos comentado como ese descentramiento esa fuerza pues nos pone en marcha literalmente hacia el infinito y hemos ofrecido algunos ejemplos de lo que esto quiere decir tomando apenas unos destellos del antiguo y del nuevo testamento pidamos al Señor ya que está tan próxima a la fiesta del corazón de Jesús pidamos al Señor que nosotros seamos de aquellos que cumplen lo que dijo el sagrado corazón si quieres agradarme confía en mí si quieres agradarme más confía más si quieres agradarme inmensamente confía inmensamente deséntrate pon toda tu fuerza todo tu abandono toda tu esperanza en el Señor ahí es donde acontece la santidad y luego veremos esa santidad no se va esa santidad sigue rebotando por caminos insospechados y sigue dando fruto riega la tierra y la fecunda que Dios nos haga testigos de esa fe y que renueve nuestra capacidad de confiar en el único Señor y dueño de nuestras vidas gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Cristo y al Espíritu Santo 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 se encuentra el fondo Gracias.